¡Suscríbete al canal! Mi amor, necesito ir con mi amiga Necesita hablar conmigo otra vez Te lo encargo, dale una buena bailada, por favor Claro que sí, en lo que vienes Ok Me vienes a contar Que ya no aguantas más Esta vez para siempre Lo vas a abandonar Lo único que hiciste Es venirme a preocupar Porque cuando lo viste Lo fuiste a abrazar Dices que te golpea Que parece animal Y que ya ni en las noches Se te quiere arrimar Que ya te decidiste Que lo vas a abandonar Pero no más lo viste Y te vuelve a conquistar Te quejas, te quejas Pero te dejas Ya no me tortures Con tus tristezas Y si es que él te quiere A su manera Te quejas, te quejas Pero te dejas Y ahí les doy un consejo A todas mis amigas Si se van a dejar No se quejen Y si se van a quejar Pues no se dejen Dices que es bien borracho También que es un don Juan Que ya en la madrugada Él siempre ha de llegar Lo único que te pido Que no me cuentes más Mira como suspiras ¿Quién sabe qué te da? Te voy a decir algo No lo tomes a mal Y si te queda el saco Pues me vas a disculpar Como dice aquel dicho Que voy a mencionar Que por su gusto es tonto Que le hagan un altar Te quejas, te quejas Pero te dejas Ya no me tortures Con tus tristezas Y si es que él te quiere A su manera Te quejas, te quejas Pero te dejas Te quejas, te quejas Pero te dejas Ay, juezuma Y si te dejas Gracias por ver el video